Una de las parejas más queridas es la de Lionel Messi con Antonella Rocuzzo Pero poco se sabe de su intimidad porque ambos tienen una personalidad muy reservada Sin embargo el futbolista decidió contar como inició su vínculo amoroso y sorprendió con una confesión El capitán de la selección argentina contó que se conocían desde chicos porque ella era prima de Lucas Un amigo de él con quien hizo las inferiores en Nubles Iba a su casa y ahí la conocí desde muy chiquitos En esa época se llamaba Bigobios Después con 13 años me fui para España y un poco que perdimos el contacto Y recordó que la comunicación era mucho más difícil que ahora Era a través de cartas, mail o alguna llamada por teléfono fijo Que eran caras las internacionales entonces nos dejamos de hablar, nos distanciamos mucho Pero finalmente se decidieron a estar juntos Hasta que a los 16 o 17 años nos volvimos a encontrar La comunicación era mucho más fácil con el messenger Chateábamos por ahí, nos fuimos acercando otra vez No habíamos perdido ese sentimiento que teníamos desde chicos No había cambiado nada A los 19 o 20 años ya nos pusimos de novios Confesó Lazo Rosarino Y nos fuimos acercando otra vez Y nos fuimos acercando otra vez Y nos fuimos acercando otra vez Y nos fuimos acercando otra vez